Llevamos meses trabajando junto con la Federación de Tropas y Legiones, de Cartagena, César Romano, con la Presidencia, con toda la Junta Directiva, con todo el equipo, con todos los festeros, para poder canalizar a través de la Concejalía de Infraestructura, sobre todo la Concejalía de Festejos y también la Concejalía de Seguridad, todas las necesidades y que cada vez el recinto reúna las mejores condiciones para pasar unos días de fiesta, vivirlas con absoluta responsabilidad. El convenio que hemos firmado con la Federación por un importe de 204.000 euros es un convenio que era muy demandado por la Federación de Tropas y Legiones, en ese sentido el trabajo que ha hecho Paki, la Concejalía de Festejos, que no es fácil consensuar todas las necesidades de hacer ese convenio y también luego el despliegue que hacemos de todos los recursos del Ayuntamiento, que si tenemos en cuenta en todo lo que colaboramos, pues la cantidad se va a unos 700.000 euros. Lo digo porque, creo no equivocarme, si digo Diego que son 600 efectivos, 600 efectivos entre policía local, protección civil, bomberos, personal de infraestructuras, personal de festejos, en fin, todo el dispositivo que trabaja de recursos del Ayuntamiento de Cartagena durante estos días en las fiestas para que todo esté bien organizado, con muchas novedades. Por ejemplo, mañana viernes ya me han confirmado que vamos a estrenar la iluminación del Molino Hermita, como saben que estamos ejecutando toda la iluminación del Monte del Foro Romano, por un importe de 270.000 euros, ya restauramos el Molino Hermita y mañana, con motivo de las fiestas de Cartagena y Sesión Romanos, el Molino Hermita estrenará la iluminación. Pues a lo mejor hay un impacto económico, no querría ser exagerado, pero de más de 10 millones de euros en estos 10 días, incluso yo diría que ya se quedan obsoletos porque son cifras que hablamos de hace muchos años, ocho años cuando yo me presenté, como ha dicho la alcaldesa, haremos un estudio, pero estoy seguro que el retorno que le da la ciudad, el coste que nosotros invertimos, festejos, ayuntamientos y los propios colaboradores, es muchísimo mayor el retorno. Entonces, nada más que a nivel promocional, pues está que estamos en todas las ciudades, estamos en todas las ferias y el nombre de Cartagena, a través de muchas otras fiestas y muchas otras cosas, está, pero con Cartagena y Sesión Romanos está. El fuego viene de camino, salió de Linares y está ahora mismo ya estacionado en Águila, mañana saldrá hacia acá en barco y se juntará con el que viene de Santomera para que a las siete de la tarde se junten los dos y hagamos el encendido a las ocho de la tarde con todo el mundo allí en el Cerro del Molinete y trasladaremos a la plaza del Ayuntamiento para hacer el prego.